Hola bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado sucediendo en la casa de los famosos México 2024, la jefa se rompió en llanto después de ver todo lo que ocurrió. Karim se convirtió en la segunda finalista y su familia estuvo ahí para apoyarla. Todos estaban emocionadísimos por ella, pero claro, todos tenían el ojo puesto en Mayito, quien se alzó como el gran ganador de esta temporada. ¿Quién es Mayito? Bueno, es todo un personaje. Él le dice a la jefa que es momento de apagar las luces de la casa y eso fue un momento muy emotivo. Después de 25 años de lucha y esfuerzo, Mayito finalmente obtuvo el reconocimiento que se merecía. Y es que, sí que lo merecía. El público lo respaldó enormemente, con más de 4 millones de votos. Increíble. La tensión fue palpable cuando Mayito se enfrentó a otros fuertes competidores como la Matrioska, Gala, Arat y Brigitte. Cada uno de ellos aportó mucho, pero Mayito demostró ser el indiscutible favorito del público. La jefa, emocionada, no podía contener las lágrimas, y es que su triunfo representa mucho más que sólo un premio, es un reconocimiento a todo lo que ha vivido. Así que, al final, vemos a Mayito celebrando con su familia y Karim, disfrutando de este momento que, sin duda, se quedará grabado en la memoria de todos. ¡Qué gran cierre de temporada! Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.